... Las esclavas de María Inmaculada celebraron la festividad de su fundadora... ...la Beata Juana María Condesa. La Casa General de la Congregación acogió una misa en la que participaron... ...religiosas, profesores del colegio que regentan... ...y las mujeres atendidas en la Residencia Juana María. Esta residencia se encuentra en la calle Balmes de Valencia... ...desde que fue fundada la Congregación en 1884... ...cuando fue creada para la atención humana, espiritual y formativa... ...de mujeres obreras sin recursos. En la actualidad la residencia acoge a 40 mujeres... ...que reciben formación básica y apoyo de trabajadoras sociales. Juana María Condesa Yuc nació en Valencia en 1862... ...y desde los 18 años mostró su interés por otras mujeres obreras sin recursos... ...y entendió que su misión era acoger en un hogar lo que otros dejaban en la calle. Tras superar numerosas dificultades abrió una casa de acogida para mujeres obreras... ...en las que ofrecer condiciones dignas para vivir... ...así como formación humana y cristiana... ...y una escuela para los hijos de las obreras. Con este carisma fundó en 1884 la Congregación de las Religiosas Esclavas de María Inmaculada... ...e Hijas de Santa Teresa, también conocidas entonces como protectoras de las obreras. La beata falleció en 1916 y sus restos mortales reposan hoy en la Casa Generalicia de Valencia... ...donde conservan un pequeño museo de la fundadora. Fue beatificada por San Juan Pablo II en marzo de 2003.